Bueno, las peticiones son de tener una política de apertura con Coparmex para que reciba todas las líneas de trabajo que recomendamos todos los empresarios que son más de 100 dentro de Coparmex y que estamos trabajando muy activamente también en la vicepresidencia de turismo para que marquemos el camino y que si ellos ya lo tienen contemplado, bueno, sumarnos y que se sumen a lo que tenemos nosotros para que como uno solo vayamos por más turismo para Nuevo Laredo. Vamos a poder desarrollar una ciudad completa si no trabajamos en conjunto, todos los organismos, toda la sociedad, junto con el gobierno. Sí, bueno, la petición de regresar el IVA para la frontera tendría que verse con el presidente de la República, pero también con las cámaras para que vean esta zona como una zona que es especial en el sentido de que tenemos una competencia muy fuerte en cuestión de impuesto por solo cruzar el río, de manera que haremos la petición muy fuerte para que se considere la posibilidad de regresar el IVA fronterizo.